Pone los negros de punta Puro matazo por medio del terreno de aquí Para los gemelos, tira con, viene el tiro Oh, tenjón, y así termina el juego Con la victoria para los mis seis Una gran jugada de Angelo Jiménez Un gran esfuerzo de Ruan Y una gran victoria para los negros Y de Angelo Jiménez ¿Dónde ha pasado la segunda base? ¿Cuál es la celebración? ¿La forma de celebrar el disparo que hizo? Angelo Jiménez tiró desde el suelo Y tiró bien a gol Para una jugada cerrada Que parece que fue out Vamos a ver la repetición Juego de pelota, señores Matazo por el medio del terreno Mejor no sirve para que no se De cabeza Jiménez Desde ahí la soltó un fraisito Ruan venía desesperadamente para Jón Y nunca llegó a Jón Bueno, peinado Bueno, peinado